El euro dólar comienza 2014 tal y como terminara el año anterior, en las inmediaciones de los máximos del año. El cruce sigue esperando la aparición de una señal de fortaleza que confirme la superación de los máximos de 2013, aspecto que podríamos ver tras un cierre por encima de los 1,38,92, máximos del pasado día 27. Esta definición alcista es más que probable, por lo que en cuanto se produzca, se podrían extender las subidas hasta el nivel de los 1,45, precios que podríamos ver tranquilamente en los primeros meses de este 2014. Todo este escenario alcista se anularía, por lo menos en el corto plazo, con el abandono del soporte de los 1,36,22, primer nivel de soporte. Esto ralentizaría el movimiento de corto plazo, lo que podría acarrear una vuelta del cruce hasta las inmediaciones de los 1,34, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones.